La segunda de las monterías nos lleva hasta una zona del interior de Alicante. Hasta última hora no se sabía si se iba a dar o no, dado que las pistas de acceso se encontraban completamente cubiertas de nieve en algunos tramos helada. Después de dejar algunos coches por el camino, cambiar algún carro, que otro, etc., prosigue la marcha. El motorista no es un montero, simplemente se ha detenido a ayudar. Con no poco esfuerzo se consigue que las realas lleguen al punto de suelta y los monteros a la proximidad de sus posturas. La de hoy es una montería un tanto atípica. A cada montero se le ha entregado una lista de precios donde figura lo que vale cada especie, incluyendo las hembras. Un guarda controla en todo momento la marcha de la montería desde un punto predominante. Las realas ya se han soltado cuando todavía alguno de los monteros anda con los preparativos. Un pequeño grupo de muflones tarda poco en aparecer, pero de momento nadie les dispara. Tal vez no sea lo que se busca o no entren en el presupuesto. Muflones, principalmente, algún venado, arruís e incluso algún gamo habitan la mancha que se da. Muflones, principalmente, algún gamo habitan la mancha que se da. No queda bueno el trofeo de muflón, aunque de momento solo consigue pincharlo. Un peñasco en pleno centro de la mancha proporciona una visibilidad perfecta y la totalidad de los puestos cuentan con muy buenos tiraderos. Solo falta que a cada uno se le ponga ante sí aquello que le interesa de esa podríamos llamar especie de carta. Un peñasco en pleno centro de la mancha. Un peña con pleno centro de la mancha. Marieta, una realera sobradamente conocida en la zona, empuja con sus perros a estos muflones que hoy buscan y no encuentran un lugar seguro y tranquilo. El frío es intenso y al menos eso hace que el esfuerzo al correr haga entrar en calor tanto a reses como perros que son los más sacrificados. A lo lejos vemos una Rui que a juzgar por los mechones debe de ser un macho aceptable. Pero lo más abundante siguen siendo muflones, pequeños grupos van de aquí para allá animando esta particular montería. El arruí sigue allí. Las que ahora aparecen son un par de hembras de gamo. ¡Gracias! Un venado que se pierde en la espesura, un grupo de muflones y un montero que se anima, le ha dado a una hembra. No sabemos si ha sido un error o es que el presupuesto, como decimos, no daba para más. El arruí sigue allí, pero el que lo está pasando mal es su pariente, el muflón, que se haya acorralado. Tras la tremenda caída, perro y muflón demuestran una capacidad de recuperación impresionante y continúan. La espectacular secuencia de la caída del muflón y el perro acaba siendo lo más destacable de esta montería a la carta, donde unos han saboreado el plato elegido y otros quizás pudieron hacerlo, pero esperaron un trofeo mayor que solo existía en su pensamiento. En la caza mayor una de las modalidades más practicadas es el rececho. Claro que, aunque se hable de esta modalidad, su puesta en práctica depende mucho de la especie que se vaya a cazar. El macho montés es, además, una especie que prácticamente solo puede ser cobrada utilizando este sistema. Aunque a menudo baja a comer, a zonas colindantes de los montes en los que habita, esta cabra es un animal cuyo rececho se ha de llevar a cabo en la abrupta serranía. Seguir los pasos de esta especie a veces se hace difícil. El pie humano carece de la agilidad de las pezuñas de la cabra y las afiladas y duras rocas se convierten, además, en un serio peligro ante cualquier resbalón. En la caza del macho montés, el efecto sorpresa es ineludible para poder llegar hasta la presa. La zona del maestrazgo en Teruel es uno de los hábitats más recientemente colonizados por esta especie en expansión que hasta hace poco, relativamente, estaba recluida en reservas de caza nacionales. De un tiempo a esta parte, la cabra montés se ha multiplicado en muchos puntos de nuestra península y no es difícil verlas para aquellos que conocen la especie y saben por dónde se mueve. Los precintos que son necesarios una vez abatido el animal, hay que poner el precinto que es el permiso para luego poder transportarlo fuera. Los negros son de macho y, en cuanto se bate el animal, hay que ponérselo en el salvoconducto. El macho montés es una especie exclusiva de nuestro país y muy apetecible para los furtivos. De ahí que su caza esté muy controlada. Cualquier ejemplar abatido deberá ir acompañado del permiso y precinto correspondiente. El rececho del macho montés es difícil. A menudo hay que subir, bajar, volver a subir y así varias veces hasta que se consigue sorprender al ejemplar deseado. Es imprescindible además la ayuda de un guía que conozca el lugar, la querencia de las cabras y las corrientes que suelen soplar. Las cabras poseen una aguda vista, buen olfato y un sistema de alarma mediante silbidos que les permite comunicarse perfectamente y ponerse en alerta cuando el peligro acecha. Lo dicho, a veces hay que bajar para volver a reiniciar la operación. El objetivo esta vez es un machito joven, pero con unas características que lo engloban dentro de la caza selectiva. Quiere decir esto, que no posee los detalles que auguren que el día de mañana será un gran trofeo, por lo tanto forma parte de esos ejemplares que habrán de ser sacrificados para mantener una población regulada. Las cabras de la parte alta ya han visto el peligro y se ponen a salvo. Conocen ya de sobra lo que es el cazador y el efecto de su arma a muchos metros. Bueno, pues sí, llevamos ya unos años y la verdad que ha cambiado. Ha cambiado porque al principio, como no se disparaba tan apenas, había muy pocos permisos y no se había recechado, pues se dejaban acercar mucho más. Entonces, hoy en día, el rececho aquí son recechos de tiros relativamente largos. Encontrar tiros de 100 metros, 110 metros es un poquillo complicado. Se están tirando tiros ya de 200, 220, 190 metros. Y luego, bueno, ya lo habéis visto. O sea, mucha montaña, mucha subida y muy complicado. Ese tema es complicadillo. Y el frío. Por fortuna, en la parte baja ha quedado ese macho joven que no ve al cazador y a su guía. Mira, vamos a tirarle, si lo ves, este que está a la derecha arriba. Venga, vamos. Ven, ven por aquí. A una distancia prudente, guía y cazador parecen ya dispuestos a intentarlo. Aunque también es cierto que seguir avanzando significaría ponerse al descubierto. El de la derecha. Lo que pasa... Sí, 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 que lo veo, lo veo. Venga. Pues venga, vamos a ver si le das desde aquí, que hay 20. Yo le calculo unos 120 o 130 metros, ésta. Espera, me apoyo. Apóyate. Todo está dispuesto. Venga, en cuanto lo tengas, dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La estampida de todas las cabras de alrededor es inmediata. Un apretón de manos entre guía y cazador es signo inequívoco de que todo ha ido bien. Algo que siempre despierta interés es saber, aunque sea por simple curiosidad, qué arma y munición utiliza el cazador. Yo, esto del tema de las armas y la munición, pues cada uno, esto es casi un poco como las mujeres, a cada uno le gusta de una manera, ¿no? Entonces a mí, yo soy un poco enamorado del arma un poco clásica, entonces yo llevo un manlincher de caja larga y el calibre 270 considero que es suficiente, es un calibre que tiene mucha rasante, es muy tenso y tiro con bala de 130 grims. Entonces, no llevo más bala. Considero que si tiras a rececho, estás tirando tiros muy concentrados, o sea, muy centrados, relativamente tranquilo, entonces te da tiempo a apuntar bien, entonces no necesitas ni más gris ni más calibre. Yo considero que será adecuado y a mí la verdad que me va muy bien. La gestión de la caza incluye abates de todos los sexos y edades, lo que permite que cazadores que no optan a grandes trofeos por su coste económico, sí puedan experimentar este duro rececho intentando dar caza a hembras o chivos englobados en ese plan destinado a regular la población. Bueno, como hemos visto, no es fácil cobrar una cabra. Por cierto, en el rececho de estas, suele ser frecuente el acompañamiento de un perro que, en caso de herir al animal, pueda pistearlo o incluso arrinconarlo hasta la llegada de su cazador. Julio, nuestro protagonista, es de hecho un enamorado de los Jacques Terrier. Yo, más que cazador, soy perrero. Si es, vamos, el Jacques Terrier es una raza que tiene que hacer en todas las modalidades de caza que existen, porque es un perro con muchísimo carácter, entonces vale para todo. Entonces este es un cachorro que tiene cuatro meses justos, cumplidos, y hoy ha sido el primer día que ha salido. No sabe ni ir atado siquiera, y era simplemente para que viera un poco la sangre y viera el ambientillo y se acostumbrara a ir en el coche a ver lo que es un macho, y la verdad que me ha sorprendido. Bueno, me ha sorprendido no porque sé lo que es un Jacques Terrier, pero me ha agradado, me ha agradado, porque luego cuando íbamos arrastrando los bichos para sacarlos, las cabras, o sea, el macho y el chivo y eso, él iba detrás chillando ya, intentando llegar a morderle, y luego lo soltabas e iba buscando a ver si lo encontraba. Es un animal que es para sangre fabuloso porque tiene muy buen olfato de rastro, y luego pues bueno, hay mucha gente que los está usando para jabalí, para sacarlos, porque como tiene tanto coraje, pues lo saca, y bueno, pues eso, son muy precoces y mucho carácter. Entonces el carácter, si lo encauzas hacia la caza, son el número uno. Bueno, otro día nos ocuparemos en profundidad de los Jacques Terrier. Hoy aquí acaba nuestro rececho de Macho Montés. Entre las dos montañas, entre las dos peñas. ¿Sabes cómo te digo? Mira, Paco, mira, mira. ¿Tú ves esos dos picos que están ahí seguidos? ¿Qué hace la V? Eso. ¿No es una piedrina blanca en el medio? Pero abajo o arriba. Donde hace la V, tiras todo por la derecha, por la sombra para arriba a la derecha, y luego tienes dos picos. Sí. ¿Eh? ¿No es una piedrina blanca en medio de los dos picos, en el prau? Sí. ¿Una piedrina blanca casi perdiendo ya para la derecha? Para la derecha, ¿verdad? Bueno, ahí junto a la piedra está. Seguro que nos suena a más de uno esa explicación del guía o guarda, intentando decirnos dónde está tal o cual animal. Tú empiezas la V. Sí, tengo la V, vale. Subo para arriba. Subes para arriba todo, toda la sombra, lo que es la sombra, hasta donde pierdas la sombra. ¿Hasta debajo de la piedra, quizás? Sí. Y seguro que más de una vez hemos dicho, sí, sí, lo veo, sin tener ni zorra idea de dónde está, solo para que el guarda o guía no piense, vaya zopenco que me ha tocado, este se ve menos que Pepe Leches. Al final, nos consolamos pensando que su extraordinaria vista, y así suele ser, solo se debe a que él está allí todos los días y nosotros no somos tan inútiles o cegatos como al principio nos sentimos. En cualquier caso, por fin descubrimos aquel ya famoso rebeco que está donde la roca forma la V, al corte de la sombra. Unos pocos minutos después ya son más los rebecos, y Braulio, el guía, le comenta al cazador que subir a por ellos es inútil porque no tienen un buen acceso, y aunque no lo parezca, están realmente lejos, de modo que mejor esperar a ver si bajan algo, cosa que suelen hacer. Un gesto de Braulio nos hace pensar que hay pocas esperanzas de acometer el rececho, al menos esta tarde. Queda poco sol, y solo subir y bajar supondría varias horas. Resulta curioso, pero sin saber de dónde salen, cada vez son más los rebecos que vemos pastando en lo alto. Su lejanía y su posición en la parte de la sombra nos hace verlos con escasa nitidez. Prueba de la distancia que nos separa es la absoluta indiferencia que muestran ante la presencia del cazador, guía e incluso cámaras. Mientras Braulio narra alguna de sus experiencias y los rebecos juguetean en todo lo alto, la poca luz que queda del día se va agotando. A la mañana siguiente, con todo el día por delante, es momento de intentarlo más en serio. Con un viento que apenas nos deja mantenernos de pie, se inicia la marcha. Ahora es cuestión de escudriñar una por una cada cima, porque, aunque no los vemos están allí, los rebecos pasan casi desapercibidos. Allí, en lo más alto, andan tres de ellos. Y puesto que hoy hay tiempo, comenzamos a andar. Solo llegar hasta los rebecos nos llevará horas. Bueno, en realidad, no hasta ellos, sino hasta una distancia que se les pueda disparar.